Otra vez la jubarna niñoco ¿Ah? ¿Comentario? ¿Comentario? Javier, que venga a traer la mierda ¡Ya! 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 ¿Comentario? ¡Permiso, peluca! ¡Permiso, peluca! ¡Permiso, peluca! ¡Permiso, peluca! ¡Permiso, peluca! ¡Permiso, peluca! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por enésima vez! Una jubarna hecha mierda aquí ¡Puta! 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 ¡Ponera! ¡Pero! ¡Percón! ¡Ustedes también no van a publicar! ¡Pero lo importante es que subió! ¡Pero subió con dos, cuatro, seis, ocho, diez caballos de fuerza adicionales! ¡Hijo de puta! ¡Pré con jalón, por supuesto! Porque le damos fuego, le damos fuego esa mierda ¡Bueno, pues! ¡Pagamos la carnita aquí, ya! ¡Puta! ¡Para que, bárbaros! ¡Para que hay! ¡Poy 500 dólares ahorita, aquí! ¡Ya vengo todo más tarde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y aquí qué quedan? ¡Y aquí qué quedan! ¿Ya? ¡Presas si es! ¡Y le ¡Jobre la papa! ¡Encaso! ¡Venla! ¡Ay la hueja! ¡Aquí!